Valleca Statuzón patrocina esta sección. Los que hay que madurar la situación, los que hay que moverles mucho para que aparezcan los espacios y las primeras partes siempre son complicadas. Es verdad que el gol de Vallenón nos ha ayudado para la segunda parte y bueno, luego tampoco hemos sufrido mucho atrás, hemos tenido bastante la posición y se trataba de eso, de tener el balón, de no sufrir situaciones de peligro en nuestra portería y a partir de ahí sabíamos que el segundo debería llegar si hacíamos las cosas bien y así ha sido. Con este partido se da inicio a la segunda vuelta, me gustaría que hicieras un balance de la primera, ¿cómo ha ido como equipo y como entrenador? La primera yo creo que como equipo es muy buena, son 35 puntos de 45 que son números muy buenos, son números que en los últimos años yo creo que se han hecho el juvenil que ganó la Liga y el que entró en Copa del Rey con Juanvi, entonces son números muy buenos para que Real Madrid y Atlético de Madrid han hecho una primera vuelta para mí espectacular y nos toca estar detrás de ellos. Entonces la idea es seguir así en la segunda vuelta, si hacemos los mismos puntos yo creo que serían muy buenos, yo creo que serían puntos de, si no es campeonato, si entrar en Copa del Campeón es Copa del Rey, Copa del Campeón es el segundo claro, y a partir de ahí pues mejorar un poquito si puede ser algunos resultados que hemos tenido. Siempre a los jugadores le pregunto que cuál es el objetivo de este equipo, todos me dicen que ganar la Liga, te lo pregunto a ti como entrenador, ¿cuál es el objetivo de este equipo? Yo se lo digo siempre a ellos, lo digo a todo el mundo, que al final el objetivo es que el día siguiente seamos mejor que el anterior, mejorar, mejorar, y si tú de lunes a viernes entras bien, el fin de semana vas a competir bien, y si compites bien como tenemos mucho talento yo creo que ganaremos muchos partidos, y si tú ganas muchos partidos pues la Liga es posible, claro. No sé si uno de los secretos de este equipo está siendo el buen grupo que hay, están jugando muchos jugadores, no hay un 11 tipo, no hay un 11 clave, no sé cómo lo estás viendo desde dentro, si es verdad, si eso que se ve de fuera es así. Si el grupo es magnífico, pues lógicamente como todo, pues el que se queda sin jugar, pues le molesta más, quiere jugar, es normal, pero las dudas que tenemos nosotros toda la semana, pues lógicamente son muy positivas, son muy buenas sobre todo para ellos, porque al final se exigen de lunes a viernes mucho, y eso es lo que les hace mejorar. La idea es que todos los chicos estén preparados, que todos los chicos estén participando, de hecho Raúl que entrenan con nosotros, Raúl Medina y Luis Aguado que entrenan todas las semanas con nosotros, Raúl sí, perdón Luis, ha jugado bastante con nosotros, pero Raúl apenas ha jugado y es un chico que en cualquier momento puede entrar también, entonces esa es la idea, y eso es lo que a ellos les hace mejorar, competir, competir y estar preparados para que el día que sean titulares estén al mejor nivel. No sé si a nivel de nombres, a nivel de jugadores, ¿te gustaría destacar alguno o es el conjunto lo importante? No hombre, es evidente, a ver, hay chicos pues que han jugado más que otros, Martín, Sergio y Mese son los chicos que más han jugado, entonces lógicamente pues es por su buen hacer, porque están haciendo las cosas muy bien, y no es el momento de quitarles, hay que esperar, ya tendrán, bueno pues ya, ojalá que no, pero ya tendrán momentos bajos, o ya tendrán alguna lesión o algo que les impida estar, y tienen que estar los demás preparados, ¿no? Al final esos, ya te digo, destaco a esos tres, porque son los que más minutos han jugado, pero que cualquiera de los chicos esté encantado con él, y lo que les digo, si no juegas tienes que seguir, porque al final se trata de que el año que viene, si no estás en el Rayo B, estés en un gran equipo, pero bueno, tienen que mirar el Rayo B, tienen que mirar el primer equipo, y verse que es posible que estar ahí. Y que además en ese momento se ven que jugadores como Javi Rubio, como Macías, han subido con el Rayo B, ¿no? Sí, Rayo B, bueno, por desgracia está teniendo, ha tenido alguna lesión, y también están teniendo, bueno, pues una plantilla corta, y cuando Luis dice que necesita algún chico, yo le digo que tiene para elegir 22, que los que él crea oportunos, tienen que tirar para arriba, pues yo creo que es una motivación para ellos ver que es posible seguir el año que viene en el equipo superior, perdón, o en el primer equipo, y de eso se trata. De hecho Macías y Javi cuando han entrado han estado bien, y han tenido minutos, no han sido minutos de basura, sino que han tenido sus 20-25 minutitos. No sé cómo habéis vivido desde dentro, el veros líderes, ahora después de esos dos baches que tuvisteis, frente al Real Madrid, frente a la Darby, no sé cómo habéis visto el equipo después, si se ha recuperado bien, o lo ha sufrido ese golpe. Yo se lo digo siempre, lo importante es el siguiente partido, tú gana, tú gana, tú gana, y ya a partir de ahí, bueno, de la tabla te pondrá donde te merezcas, y bueno, si lo que te he hecho antes, si tú haces los mismos puntos que la primera vuelta, incluso alguno más, son números que vas a estar arriba seguro. Al final, cuando éramos primero, lo dije, lo importante no es ser primero en la jornada 13, creo que fue 12-13, lo importante es ser en la 30 que es la última. Y ahora hay un partido clave, ¿no?, contra el Getafe, que si se gana, se deja el Getafe ya muy lejos. Sí, bueno, estamos ahí, estamos por delante de ellos, si ganamos le dejaríamos, sí, verdad, bastante distanciados, y seguramente luego la verá porque iríamos a general, pero bueno, nosotros tenemos que mirar hacia arriba, mirar a ganar el siguiente partido, el Getafe, tenemos que ir allí a su ciudad deportiva a ganar, y luego el Atlético de Madrid y así, pero vamos, lo importante estos tres días que van a tener, viernes a domingo libre, que lo disfruten porque esto a mitad de temporada es complicado tenerlo. Muchas gracias, Ángel. Unión Rayo